Bueno, pues si os parece como ahora ya sí estamos los que vamos a presentar el máster y ya ha pasado la hora, algunos ya lleváis un ratito esperando. Comenzamos con la presentación del máster. Voy a repetir algo que ya he dicho los primeros que estaban aquí en la reunión. Vamos a presentar por recomendación del servicio de información de la Universidad Politécnica de Valencia el máster entre yo misma que soy Ana Pedrosa, soy la directora académica del título, el estudiante Adrián Navarro que lo veis por aquí. Él es el delegado del segundo curso, está ya casi a una semana de terminar el máster que nos da un poco su visión, su experiencia o contar un poco las cosas que se pueden hacer como estudiante en el máster. Ya incluso nos puede dar su experiencia trabajando porque ya ha empezado a trabajar hace dos semanas, ¿no Adrián? Hace un mes, un mes va a hacer. Un mes ya, ya se pasa el tiempo. Y también va a participar Gala Navarro, que si no me equivoco es de la promoción del año pasado. Gala, ¿lo escrito bien? Sí, sí, está bien. Ella terminó el curso pasado y ya lleva todo este año trabajando. O sea, también un poco su visión del máster ya como profesional de mecatrónica. Muy bien, pues nada, yo voy a contar la parte más aburrida de la presentación, la parte chula que la cuenten los estudiantes, los jóvenes que conectan mucho mejor. Y mejor rápidamente hago un repaso. Yo me imagino que los que participáis en esta jornada es porque tenéis cierto interés en este máster y algo, alguna idea tenéis sobre lo que es la mecatrónica. Pero bueno, esto es un documento que va a quedar grabado y puede que a alguien le suene el nombre, pero tampoco sepa exactamente de qué se trata. Tampoco en esta presentación vamos a hacer una revisión profundísima de qué es, pero sí lanzar alguna pincelada. Entonces, nada, en primer lugar definiríamos la mecatrónica como una ingeniería que aúna las ingenierías que veis aquí en la pantalla. O sea, sería un área multidisciplinar donde participan tanto mecánica como electricidad, electrónica, así como técnicas de control e informática que conjugan todos estos conocimientos. Es un campo, por tanto, multidisciplinar, ¿vale? Y lo que aporta este máster respecto a cada una de estas disciplinas por separado, que es la que se podría profundizar. Existen másteres de mecánica, un máster especializado en electrónica, pero lo que daría un poco o lo que diferencia esta formación que se da en este máster es que al final el alumno es capaz de ofrecer soluciones que van un poco más allá de lo que ofrecería cada uno de estos especialistas por separado. Entonces, sería como una simbiosis, ¿no? De todas estas disciplinas. En segundo lugar, ¿dónde está presente la mecatrónica o qué es capaz de diseñar un egresado de este máster? Bueno, se puede poner como ejemplo varios dispositivos o líneas que sería capaz de diseñar un egresado en mecatrónica. Perdón, oye, ¿podríais estar atentos de la sala por si alguien... Sí, estoy yo, estoy yo adentro. Vale, genial. Vale, pues sería, por ejemplo, el diseño de una celda de automatización, perdón, como la que veis en la figura, en la que tenemos algún robot, accionamientos, sistemas de control, etc. Vale, esto sería una celda de fabricación presente en la mayoría de plantas industriales. El máster también te prepara para ser capaz de hacer la gestión del suministro de electricidad obtenido por un aerogenerador. Si no recuerdo mal, el TCM de Gala creo que iba de algo de esto. Te prepara también para diseñar robots móviles. Este es un exapodo, ¿vale?, de automata. También existen robots con movimientos 3D que conocéis muchos de vosotros, como son impresoras láser o robots. Es cada tipo pick and place, de los que se colocan en líneas de producción, que tienen una gran pesatividad por su capacidad de movimiento en cualquier dirección y rapidez. En el diseño no solamente se estudia, se analiza o se aprende a hacer el estudio de los movimientos de la cinemática, sino todo lo que sería el control, la alimentación, el cálculo mecánico resistente mediante técnicas numéricas tan potentes como sería el caso de elementos finitos. Cuando hablamos del diseño, hablamos de un diseño completo de este tipo de dispositivos que aunan todas estas disciplinas. Tendríamos también un ejemplo claro en robots de líneas industriales. Al final, el conjunto de disciplinas que se estudian en este máster te dan las nociones necesarias para abordar el diseño completo de este tipo de dispositivos. Por tanto, el objetivo principal del máster sería formar profesionales que tengan capacidad de integrar todos estos conocimientos, los conocimientos de todas estas áreas para ponerlas en funcionamiento en cualquiera de estos dispositivos. Entonces, exactamente qué es lo que se aprende en el máster, qué conocimientos se adquieren en el máster. Vamos a partir de estas celdas de fabricación que hemos visto antes para ver un poco las disciplinas que se abordan. Por un lado, el diseño mecánico de todo lo que sería la parte resistente que necesitamos en estos dispositivos. Por otro lado, desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas, pues toda la parte de accionamientos que dotan de movimiento a los distintos componentes. Toda esta celda va a necesitar diferentes tipos de sensores que miden, que dan señales al estado del sistema. Entonces, esas señales que estamos midiendo mediante los sensores, hay que acondicionarlas, hay que enviarlas a los contenedores o a otros niveles superiores para gestionar el control de toda la célula. Se va a ver también el sistema de diseños embebidos, tipo Raspberry o tipo Arduino, con el que puedo controlar toda esta información. Por otra más cosas que se ven, sería el diseño del movimiento, como es en la parte de robótica, incluyendo el diseño del control de ese movimiento. Mediante, por ejemplo, PLCs, y que para ello también se estudiarán lógicas discretas y secuenciales. No sé si los que habéis hecho el grado de electrónica, por ejemplo, todo esto os podrá sonar bastante. Luego, toda la parte de visualización de los datos mediante sistemas SCADA o mediante HMIs, que permiten interactuar al operador sobre los distintos dispositivos presentes en la línea de producción, en el robot, en la máquina. Podéis imaginaros que aquí, en lugar de la celda, puede estar un robot únicamente, un brazo robotizado, una máquina. Hoy en día, se tiende también a llevar la gestión de datos mediante servidores web. Otra parte importante que también se aborda en el máster es el tema de las comunicaciones, el diseño de redes de comunicaciones, y la parte de gestión de datos. De dónde se ubican estos datos, cómo se leen, cómo se gestionan, cómo se envían a los distintos dispositivos desde los que se domina el funcionamiento o el mantenimiento de estas líneas. Hoy en día, se tiende a hacer lo que se llama el Internet de las Cosas, una industria 4.0, que integraría toda esta gestión de información. Y luego, las tendencias que hay en este tipo de campos serían hacia la visión artificial o el monitoreo mediante cualquier tipo de sensor. Sin ir más lejos, un TFG que estoy dirigiendo este curso, es de otro grado, es de otra titulación, pero está muy relacionado con esta temática. Este alumno va a diseñar un sistema mecánico simplemente, pero la función que tiene este sistema mecánico es una plataforma de la que despega y aterriza un dron que toma imágenes, lo decía por lo de la visión artificial, que se utilizan para el mantenimiento preventivo de máquinas en la factoría de Ford. O sea, que son sistemas que se están implementando, son casos reales que se están llevando a la práctica en las empresas, todo tipo de empresas, medianas y grandes. Vale, estos son un poco los conocimientos que se adquieren en el máster, un poco un repaso de cómo se hace la descripción del máster, la descripción más académica del máster. Este año ha sido la décima edición del máster, entre la fundación del máster y este año hemos pasado, perdón, por varios procesos de acreditación. El año que viene, el siguiente, creo que nos tocaría pasar ya la siguiente acreditación, son como validaciones de que el plan de estudios se ha puesto en marcha, funciona, cubre con los contenidos que define el ministerio sobre este tipo de formación y que se están obteniendo los resultados esperados. Esa sería la importancia de estas acreditaciones, que se hace una revisión continua. Los grados de acceso al grado, esto es importante, está diseñado para que sea una continuación natural de graduados en ingeniería electrónica automática, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Esto no quiere decir que no se pueda acceder desde otros grados, todo lo contrario, o sea, el plan de estudios está preparado para dar una nivelación y en función del grado de acceso, pues hay una serie de asignaturas que hay que realizar. Yo he escrito estas porque digamos que es desde las que se ha diseñado el plan de estudios. Por ejemplo, en otras provincias existe el grado de mecatrónica, pero ese no se da en esta universidad, tampoco se da en esta escuela, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Espacial y Diseño Industrial. O sea, no es que sean exclusivos, no son los únicos, son, digamos, los naturales. Lo que se hace si uno viene de un grado distinto es buscar la equivalencia, a cuál de estos grados se parece o qué asignaturas de nivelación tiene que hacer el estudiante. Bueno, respecto a la composición del máster, las asignaturas del máster y el reparto de estas asignaturas a lo largo del cuatrimestre, lo cuento rápido que esto es un rollo, pero igual a alguno le puede interesar. El máster tiene tres semestres, un total de 90 créditos. Estos tres semestres se dividen de la siguiente manera. En el primer semestre hay 22,5 créditos de asignaturas optativas, que son las que os comentaba hace un momento. Asignaturas que tienes que cursar según el itinerario del que accedes. O sea, uno que viene del grado de ingeniería mecánica tiene que hacer asignaturas de electrónica, de electricidad, etcétera, ¿vale? Se entiende, ¿no? Que es de las que la nivelación para empezar ya la formación del máster. En este primer semestre hay una asignatura que es común, que tiene seis créditos. Aquí en esta tabla veis las asignaturas que tendrían que dar, ¿vale? Un estudiante que viene del grado de electrónica tiene que hacer diseño mecánica, que son asignaturas, y comportamiento de materias en servicio, que son asignaturas de mecánica, más máquinas eléctricas e instalaciones eléctricas, que son asignaturas que no son de su grado, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este primer semestre hay un total de 28,5 créditos. El segundo semestre consta de 31,5 créditos repartidos en siete asignaturas. Aquí ya sí son obligatorias, todas las asignaturas son comunes. Hay un suficiente número de prácticas para distribuir el número de estudiantes. Estas serían las asignaturas de segundo trimestre, ¿vale? Estas ya son asignaturas de nivel, de máster, la ordenación de las asignaturas en el curso, en todo el máster pues están pensadas si hace falta una base para hacer, por ejemplo, elementos finitos, diseño mediante elementos finitos, pues uno tiene que tener unos ciertos conocimientos de mecánica o bien de su grado o bien de esas asignaturas de nivelación. Este es un semestre que suele ser bastante más duro porque está más cargado en cuanto a créditos y porque ya son asignaturas, como digo, de nivel de máster. Tercer trimestre se haría ya en segundo año trimestre A. Tenemos 18 créditos distribuidos en cuatro asignaturas, ahora ya todas son obligatorias, más 12 créditos destinados al trabajo final de máster. Las asignaturas son las que aparecen en la pantalla, diseño electrónico avanzado, accionamiento de sistemas electromecánicos, perdón, control aplicado de sistemas mecatrónicos, perdón, sistemas embebidos. Lo interesante de este último semestre es que las clases son de lunes a jueves a partir de las cuatro y media de la tarde. Este horario está pensado para facilitar la compatibilidad entre la docencia del máster y posibles prácticas en empresas o la realización del trabajo fin de máster, pues casi desde el principio de este segundo curso. Este sería un poco el resumen de la distribución de los créditos. El máximo número de alumnos admitidos es de hasta 50. Las asignaturas son, pues yo diría que la mayoría de ellas presenciales, porque sobre todo las que tienen un gran contenido en prácticas a partir del segundo semestre, da igual de carácter que sean, de mecánica, de electrónica, de electricidad, se da una docencia bastante aplicada en muchas prácticas, o muchas asignaturas se imparten a la vez entre práctica y teoría o hay una cantidad de créditos atribuidos a prácticas muy elevado. Entonces, esto requiere que el máster sea presencial. Excepcionalmente, algunas asignaturas se pueden hacer en directo, se puede aprobar la asistencia online, pero la idea del máster es que sea bastante aplicado. Pero sí que se facilita el poder realizar prácticas a la vez e incluso hay gente que como ya tiene el grado de hecho está trabajando con un contrato como ingeniero. En el máster es posible hacer hasta 900 horas de prácticas extracurriculares. Es decir, no son obligatorias, no se suman en el plan de estudios, pero tienes la posibilidad de que empresas te contraten en prácticas, ya sabéis que esto es una puerta de acceso al mundo laboral. Hay muchos estudiantes que empiezan el máster, realizan prácticas y ya directamente se quedan trabajando en la empresa en la que han hecho las prácticas curriculares. Para eso facilita un poco la incorporación al mundo profesional. Aquí tenéis el ejemplo de algunas empresas en las que estudiantes de este máster han ido a hacer prácticas. Una de las más conocidas o de las más importantes aquí de la comunidad valenciana. Yo creo que prácticamente, y si no Adrián o Gala me corregís, prácticamente todos los estudiantes que quieren hacer prácticas consiguen esta oportunidad. De hecho, casi que tenemos un problema con esto porque la gente no acaba su TCM porque está trabajando y se enreda con el tema de las prácticas. Pero bueno, también para un aspirante al máster, pues me parece que es un dato bastante interesante. Existe la oportunidad también de hacer estancias de Erasmus, tanto de asignaturas como del trabajo fin de máster. Con respecto a las asignaturas, pues de las que hemos visto que había en el tercer cuatrimestre, excepto accionamientos electromecánicos, en la mayoría de las universidades hay asignaturas equivalentes para las otras tres. El profesor de accionamientos electromecánicos ya se busca la forma de que la podáis cursar desde la universidad de estancia. El trabajo fin de máster, no hay nunca ningún problema en realizarlo. Donde se quiera, aquí aparecen los destinos a los que se han estado yendo los estudiantes del máster en los últimos años. Para el año que viene ya hemos aprobado una estancia en Roma, Tor Vergata, y no está escrito en la presentación, pero ya también se está hablando con la Universidad de Turín para un posible acuerdo de doble titulación con ellos. Es algo que no sé si llegaremos a ofertar el curso que viene por plazos, pero estamos ya trabajando en ello. No está escrito porque no hay nada oficial, no hay nada firmado, pero ya estamos haciendo las gestiones para lograrlo. Los implicados en este máster son la escuela, aquí está, no está el nombre actual, es de Técnica de Superingeniería de Espacial y Diseño Industrial, los departamentos de las disciplinas que participan en el máster, mecánica de materiales, eléctrica, electrónica, sistemas automáticos, sistemas y computadores, la escuela de informática. Respecto a los profesores, el 96% de los profesores son doctores a tiempo completo. También tenemos la participación de algunos profesores visitantes y técnicos especialistas en las áreas. Y yo ya he contado toda la parte más de rollo, de composición del plan de estudios, etc. Y yo doy paso ahora a los estudiantes que cuenten un poco su visión y qué se pueden hacer con este máster. No sé si lo he dicho antes específicamente, pero en cualquier momento podéis intervenir, podéis preguntar, podéis dejar vuestros comentarios en el chat. Yo ya me callo y ahora... Paso la palabra, Adrián. No, solamente quería decir que Daniel Ceseña pregunta si hay convenio de prácticas en el extranjero. Eso se gestiona a través de... ¿Internacionales? Sí, la oficina de programas internacional. Sí, existe la posibilidad, pero se gestiona a través de otra oficina, que es una oficina de la universidad, la OPI. Vale, oigo, leo la pregunta de Priscila. Priscila tiene el grado de ingeniería mecatrónica de Ecuador. Nada, no, ningún requisito. Lo he comentado antes. Dos grados distintos a mecánica, electrónica, electricidad. Se admiten siempre que sean afines a estas tres disciplinas, que hayan cursado contenidos afines a estas disciplinas. O sea, la exigencia es que se haya dado un nivel básico de mecánica, de electricidad y electrónica mecatrónica. Pues claro que entra, sí, sí, por supuesto que entra. Y entraría seguramente como un electrónico, si no recuerdo mal. O sea, hay que ver, lo que se hace es ver el plan de estudios y ver a qué más, a cuál de todos los grados de entrada se parece y se proponen las asignaturas. Este tipo de casos normalmente se personalizan. Es decir, una vez estás admitido en el máster, se te dice de qué asignaturas te tienes que examinar o a qué grado es equivalente tu titulación de origen. Las que no sean las que he hablado. La homologación del título no es necesario. Sí que es necesario para los estudiantes de fuera de España. O sea, de fuera del espacio europeo de educación superior. Es necesario la convalidación de notas. No me acuerdo cómo se llama el documento. La homologación no es necesaria. La equivalencia de notas es lo que sí que es necesario. ¿Se podría hacer instancia a la Universidad Veracruzana de México? Pregunta Carlos Catalán. No sería con un programa Elasmus. Pero se han hecho estancias en Estados Unidos, en Japón. No se llama Erasmus. Bueno, aquí es verdad que en el título de la transparencia hay puesto Erasmus. Pero existen, es otro tipo de convenio. ¿Son los Promoe, Ana? No estoy muy segura. Sí, son los programas Promoe y también está la Erasmus K100 o algo. Pero eso depende ya más que de los propios tratados que tiene el máster, sino que ya depende de los convenios que tiene establecidos la UPV con esas universidades. Sí, pero es el... Sí, exacto. Y luego ya lo que es la equivalencia de asignaturas y tal la decide la CAT. En otras universidades europeas, sí. Se pueden hacer estancias. En otras universidades europeas distintas a las que aparece en la tabla, sí. Hay otras. De hecho, en la tabla no aparece la de Roma. Doctor Vergata que se va... Ya se ha aprobado un acuerdo de movilidad para el curso que viene. La escuela tiene acuerdos con muchas universidades dentro de Europa y la condición es que las asignaturas que se cursen tengan unas competencias similares a las que se cursen aquí en España, en Valencia. Gracias. Gala, ¿tú fuiste a Japón o me lo estoy inventando? No, sí, yo fui a Japón con la Promoe. Sí, y de hecho, la universidad a la que yo fui no está en la lista y además teníamos... En Japón había cuatro o cinco universidades disponibles para ir. Lo que pasa es que creo que la que está ahí es la de más prestigio. Sí, tengo que actualizar esa... De hecho, me enviaron la lista con todos los intercambios y no se me ha ocurrido cotejarla. Vale, Alejandro se está escribiendo una pregunta. ¿Puedes entrar por voz? Creo. Creo que podéis ir más rápido. Sí. Vale, la página web del máster está migrando. Nos están cambiando las páginas web de todos los másteres. Entonces, es muy posible que muchos enlaces no estén funcionando porque se está haciendo la transición en este momento. De hecho, me llegó la semana pasada un aviso de ya, hemos cambiado la página web y poco a poco irán funcionando esos enlaces. Esa es la razón por la que no esté... Yo diría que los enlaces, o sea, respecto a los intercambios académicos, la página web de antes te remitía al área de internacional de la escuela directamente. Vale, pregunta Priscila, los horarios del máster. Durante el primer curso, la mayoría de las asignaturas se dan por la mañana. Es decir, la teoría se da por la mañana. Existen algunos grupos de prácticas por la tarde. En general, hay varios grupos de prácticas y para vosotros, para los estudiantes del máster de Mecatrónica, hay suficientes huecos en los grupos de prácticas de la mañana. Así que los de la tarde se ofrecen por si a alguien le viene mejor ir por la tarde. Pero en teoría, en principio, la docencia del primer año, de los dos semestres del primer año, es por la mañana. Y la del segundo curso, solo en el primer cuatrimestre por la tarde. En el segundo cuatrimestre no hay clase, no hay docencia. Acaban en enero del segundo curso las clases. Si queréis acabar la presentación y si tenéis dudas, los que estáis asistiendo al webinar, las dejáis escritas y cuando acaben de hablar Adrián y Gala repasamos las preguntas que hayan quedado sin contestar. Contexto la última pregunta. El trámite de la equivalencia de notas, yo creo que se tiene que pedir en la embajada o algo así. La tienes que hacer en tu país de origen. Vale, ahora sí, Gala o Adrián, no sé cómo habéis pensado participar. Empiezo yo. Vale, pues si queréis ponemos primero el vídeo y después cuento un poco lo que ha sido mi experiencia a posteriori del máster. Vale, este vídeo... Sí, ya, ya. Vale, sí, es un vídeo de un ejemplo de una típica aplicación que se realiza como TFM, el cual es una plataforma móvil para controlar la posición de una pelota sobre esta. Esto sí que combina los aspectos de la mecatrónica en bastantes de las disciplinas que se van a estudiar, ya que por un lado tenemos la parte de la mecánica para las trayectorias y el control de los movimientos, el control en sí también está, y la electrónica y los sistemas embebidos, ya que en algunos de los planos se puede ver que abajo hay un Arduino, el cual está conectado a los motores, y estos están generando las señales para el movimiento de esta plataforma. Después, es otro tipo de trabajo que también es bastante común, suelen ser los péndulos invertidos, suelen ser bastantes sistemas y también los robóticos, donde podemos combinar todo y tenemos bastantes medios en los laboratorios para poder hacer este tipo de TFM. Y bueno, y un poco más de lo que habría sido mi experiencia con el máster, la verdad es que puedo hablar un poquito porque sí que aproveché bastante bien todo lo que se me ofrecía desde este, ya que durante el primer año sí que inicié, como todas las clases las tenía concentradas en las mañanas, empecé con unas prácticas en investigación por las tardes, que eran unas prácticas muy cortitas que no me impedían el seguimiento del máster, y se lo combiné el segundo año en ese mismo laboratorio en el que había estado haciendo prácticas, recibí un contrato de investigación, por lo que sí que se podía aplicar todo lo que estaba haciendo en el máster, estaba estudiándolo por la tarde y por las mañanas estaba aplicando muchas de las cosas que estaba estudiando en ese mismo momento. Y después también aproveché, y como el segundo cuatrimestre estaba disponible, lo que también se puede hacer es hacer el TFM en estancia internacional, como ya has aprobado todos los créditos previos, o también puedes hacer todo el curso. En mi caso aproveché el primer cuatrimestre para las famosas prácticas, en mi caso fue un contrato, y después estuve cinco meses haciendo una estancia internacional que era completamente el desarrollo de mi TFM. Y ahora, Gala, ¿estás...? Ah, bueno, y ahora pues aproveché todo esto que estaba, que había estado siempre en investigación, mi campo de investigación habían sido los aerogeneradores, siempre me había basado más en una parte del control, más electrónico-eléctrico, y una vez que ya empecé con el máster, pues empezamos a fijarnos también más en la parte mecánica de los aerogeneradores, y estoy en un laboratorio dentro de la UPV haciendo un doctorado sobre distintos tipos de controles y también cómo estos a veces afectan a los propios esfuerzos mecánicos, ya que es la forma de aunar ya todos los conceptos de la mecatrónica en un sistema que antes para nosotros era puramente eléctrico. Pero tu grado de acceso fue el eléctrico, ¿no? Sí, electrónica. Ah, electrónica, vale. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Si tenéis alguna pregunta que hacerle a Gala, tampoco voy a echar. Vale, bueno, Adrián, sigue. Ahora contestaré a las preguntas que vais dejando en el chat. Vale, pues buenas a todos. Yo soy Adrián y, bueno, como bien ha comentado... Sí, voy a compartir yo. Claro, vale. Como bien ha comentado Ana, yo estoy actualmente desarrollando el TCM y terminando el máster. Y, bueno, os voy a enseñar un poquito lo que se podría hacer, ya sea una aplicación mecatrónica o, en mi caso, el TCM. Mi grado de procedencia es eléctrica y, bueno, gracias al... ¿Veis la pantalla? ¿Se ve? Sí. Vale, pues gracias al máster en ingeniería mecatrónica he podido desarrollar lo que, en mi caso, es un volante de competición que se va a implementar en un coche que va a competir en Bélgica este septiembre. A priori, yo cuando entré en el máster no tenía conocimientos de mecánica ni prácticamente de electrónica y, bueno, he conseguido, al final, no solo diseñar, sino ensayar, montar y, finalmente, tener un producto ya no solo viable, sino que tiene más de... Tiene varias funcionalidades implementadas entre sí. Si veis en mi cámara, el dispositivo lo tengo aquí. O sea, actualmente estoy haciendo pruebas con él. Si todo va bien, defenderé en una semana y, bueno, la verdad es que mi experiencia en la universidad con el máster no ha sido tan heavy como puede haber sido la de gala porque hacer una distancia internacional ya es de tener mucho valor. Pero sí que tenemos un perfil parecido en cuanto a que esto, el TCM lo estoy desarrollando para un grupo que tenemos en la universidad que es de generación espontánea. Básicamente son como unas prácticas de trabajo en los ámbitos que tú quieres desarrollar. No remuneradas, pero sí que te dejan hacer cosas como lo que os he comentado antes que nos vamos a Bélgica y aquí sí que he podido poco a poco ir aplicando los conocimientos que iba adquiriendo en el máster ya sea de forma de validación de estructuras metálicas o mecánicas mediante ensayo de elementos finitos, acople de entre sí de diferentes materiales, modelos CAD en 3D capaces de en cierta manera desarrollar algo de ergonomía, retroalimentación áptica de sistemas, aplicación de sistemas embebidos, alimentaciones eléctricas y aplicaciones de control que al final el volante es una aplicación de control a un motor eléctrico y bueno, esta ha sido mi experiencia y la verdad es que yo estoy muy contento, actualmente estoy trabajando también y bueno, en la industria, en la empresa en la que estamos tiene un área de industria 4.0 en la cual sí que he visto tanto cosas mecánicas como eléctricas, entonces yo creo que por esa parte es muy beneficioso ya no solo el cursar el máster sino el adquirir los conocimientos que se necesitan luego en el tejido industrial. Muy bien, muchas gracias Adrián. Voy contestando las dos preguntas que veo que habéis dejado en el chat, si queréis añadir alguna más o dirigir alguna más a alguno de los estudiantes, pues aprovechar, como está automatizado la reunión, lo que es la grabación acabará a la hora, o sea, dentro de seis minutos, siete minutos y pero bueno, que podemos seguir contestando preguntas sin problema. La nota de corte del año pasado yo creo que quien cumplía requisitos entró. Quien cumplía requisitos pues lo que hemos hablado de los grados de acceso y el Tfg terminado. Sí, todo el mundo entró con el Tfg terminado. ¿Es necesario hacer? Vale, Ricardo Alexander rescata la pregunta de si es necesario hacer la homologación del título. No es necesario. Hay que, sí que conviene hacer, presentar del documento de equivalencia de notas. Lo matizo ahora. Conviene, ¿vale? Porque si no presentáis la equivalencia de notas, como las universidades a veces tienen distintas escalas de puntuación, se asigna un 5 a la nota de expediente. ¿Vale? Entonces, es necesario hacer, es conveniente hacer la homologación de notas, que es un trámite que se hace en vuestro país de origen. Vale, respecto a la pregunta de si me queda pendiente entregar el TFG en septiembre, yo os cuento las solicitudes que se ordenan con este criterio. En primer lugar van los estudiantes que en el plazo indicado en la fase tienen terminado el TFG. o sea, las condiciones académicas de la fase 2 creo que se tienen que cumplir el 16 de julio, me lo sé muy bien. Aunque vosotros presentéis las solicitudes del 17 al 28, exacto, fecha límite para la consideración de condiciones académicas 16 de julio de 2024. Es decir, cuando ordenamos las solicitudes, en primer lugar van los que a fecha del 16 de julio ya han terminado el TFG y se ordenan por los criterios que define la CAD, que son la nota, experiencia profesional no me acuerdo qué criterios más lo tenéis en la página web. Pero lo más importante es haber cumplido con todos los créditos incluido el TFG. Después de todos los que tienen el TFG se ordenan a continuación los estudiantes que tienen todos los créditos del grado aprobados sin el TFG por orden de nota. Y luego ya a continuación vendían los estudiantes que no han terminado todos los créditos del grado de acceso por orden de menos créditos pendientes a más créditos pendientes y siempre ordenados por orden de nota. Entonces es posible que si acabas el TFG en septiembre en la convocatoria de septiembre entrarías en lo que se llama la fase 3 si el año pasado entró la gente no se puede dar nunca el 100% de seguro pero en general la gente con TFG entra. Vale. Hay una pregunta de Priscila que dice que si tiene un máster ya eso vale para cualquiera no solamente en el país de origen tú solicitas el ingreso al máster y en la solicitud tú dices cuál es tu grado de acceso pero es posible que tengas varios grados de acceso entonces pones en primer lugar el que sea más afín al máster y a continuación pones los otros títulos universitarios que tengas vale si tienes un segundo grado de informática por ejemplo que no está tan relacionado porque solamente cubre algunos de los disciplinas de este máster ese lo pondrías en segundo lugar aunque tú cronológicamente lo hayas hecho antes o sea pones en primer lugar el que es más afín en segundo lugar el que es menos afín de todas formas tampoco os preocupéis mucho porque luego yo cambio el orden o sea que pongo cuál es el prioritario cuál es el grado que tengo en cuenta como acceso y si tienes un máster también lo añades porque a lo mejor has hecho un grado en informática pero has hecho un máster en mecatrónica y aunque el grado no cumpla con los contenidos mínimos estos que necesitamos para entrar para que la formación sea adecuada igual los has hecho en el máster vale entonces estas cosas se suelen comprobar si tienes varias titulaciones tú en tu solicitud las aportas todas vale pues si hay una carencia en alguna de ellas pues pues sí en otra formación que hayas recibido universitaria se haya dado esa formación a partir de la a ver para la fase 3 yo como usuaria no sé muy bien cómo funciona os habéis de prescribir en la fase 2 si os interesa entrar en este máster aunque no tengas el TFG terminado tienes que hacer la solicitud en la fase 2 es posible que por el número de solicitudes el número de plazas entras directamente en la fase 2 aunque no tengas el TFG vale pero si no es el caso cuando termina la asignación de plazas en la fase 2 si no te han cogido te llegará un aviso que te dirá ¿quieres que automáticamente te pasemos a la fase 3? y tú tienes que decir sí sí que quiero vale tienes que apretar el botoncito diciendo que sí que quiero no te tienes que inscribir a la fase 3 sino que de la fase 2 tienes que aceptar pasar a la fase 3 eso en cualquier máster seguramente y es posible que en la fase 3 te puedas meter directamente pero yo creo que si lo tenéis decidido inscribiros ya en la fase 2 ya metéis toda la documentación y ya está metida solo hay que darle al clic y actualizar las condiciones académicas es decir el día que él es el TFG subir el si eres de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia no tienes que hacer nada ya aparece en el sistema pero si eres de otra universidad subir el justificante y automáticamente nos van llegando correos este estudiante ha subido documentación ha actualizado sus documentos etcétera y todo eso se revisa de cara a las admisiones en fase 3 vale si aplicas a varios másteres correcto si uno aplica a varios másteres puede ser admitido en uno de ellos pero a lo mejor le interesa otro máster o sea yo creo que los tienes que poner en el orden de prioridad o sea si el primero que te interesa es el máster de Mecatrónica es el que pones en primer lugar pero a lo mejor te ponen te admiten el que has puesto en segundo lugar vale tú puedes admitir el acceso a este segundo máster al que has puesto en segundo lugar pero igualmente del máster de Mecatrónica que está en primer lugar y que no se ha admitido te va a preguntar ¿quieres meterte en la lista en la lista de espera quieres pasar a la fase 3 y le dices sí o sea igual independientemente de que tengas más máster o que hayas cogido o sea que hayas solicitado más másters que te hayan cogido en otro máster o que no funciona igual lo de la fase 3 más preguntas ¿cuáles son las fechas de inscripción selección y matriculación del máster? vale este máster está inscrito en fase 2 os voy a pegar en el chat el enlace a los datos de fechas me aparecen preguntas en el chat y en el preguntas y respuestas entonces la voy a contestar igual ya lo has oído y ya lo he dicho pero por si acaso contesto a Carlos Catalán ¿cuáles son las fechas de inscripción selección y matriculación del máster? os voy a compartir pantalla vale no espera no sé por qué aparece esto es lo que quiero que aparezca esto os he pasado el enlace de esta página se presentan las solicitudes del 17 al 28 el 16 es el día que tenéis que tener ya todas las condiciones académicas o sea TCC terminados y si no pues estáis más abajo en la lista la comisión académica del título resuelve las solicitudes hasta el 19 de julio y se publican los resultados vosotros lo sabéis el 22 de julio a partir de las 2 después de la publicación de los resultados hay un plazo para presentar reclamaciones por si detectáis que algo no ha sido bien considerado la pregunta es a que habéis dicho de si tengo varios títulos si tengo otro máster pues nos podemos haber se puede haber pasado por alto y consideráis que no ha sido bien valorado o que pues la plazo de reclamaciones hasta el 25 de julio al final del día resoluciones de las reclamaciones hasta el 30 de julio confirmación de permanencia en lista de espera vale sobre el esto es lo de la pregunta esa de que tengo que hacer para la fase 3 en estos plazos y fecha de matrícula 23-24 de julio a cada uno se os da un día y una hora en este máster no hay ningún problema con la hora en otras titulaciones donde hay muchos grupos y los horarios son distintos pues conviene matricularte muy temprano a que hay un grupo único y bueno pues el grupo de prácticas pero no hay ningún problema con los horarios luego también hay bastante flexibilidad adjudicación de vacantes bueno etcétera ahí tenéis todas las fechas tanto las de inscripción selección y matrícula como el resto de más preguntas vale pregunta Ibrahim de Perú para subsanar a futuro el TFG es necesario tener el documento oficial o puede ir subiendo el resultado de la sustentación vale bien al tratarse de una universidad distinta a la nuestra no sé el nombre a lo que tú llamas sustentación si equivale al acta de defensa con la nota valdría nos valdría no hace falta tener el título aquí en esta universidad el título tardan en en dárselo físicamente al estudiante unos cuantos meses entonces con el acta de de la defensa del trabajo es suficiente supongo que si eso es la sustentación vale con eso eso es el acta el acta a veces aquí nos envían el certificado de notas eso es en las del espacio europeo donde aparece también la fecha de defensa del trabajo final de grado para nosotros eso es válido es tan válido como el título como el acta de la defensa es posible terminar el máster acceder a un doctorado Daniel sí ha hablado Gala no sé si la has oído Gala terminó el máster el curso pasado y está ya haciendo la tesis Adrián se lo está planteando está ahí le hemos lanzado la caña vale sí con este vale sí acabo de ver con este máster sí que es posible directamente acceder al doctorado ya que es un máster universitario entonces en España automáticamente sí que se puede acceder ahora que ha cambiado la normativa creo que sí que es necesario tener el 100% de los créditos del máster aprobados antes simplemente con 60 se podía pero sí se puede acceder y de hecho es el camino que he tomado yo es ese porque es el único máster que tengo es el de mecatrónica que he accedido por mi grado de electrónica y este máster lo que sí que hacen muchos estudiantes si estás interesada en la investigación es ya empezar el TCM en la línea de investigación que te interesa y aunque oficialmente no estás empezando el doctorado sí que ya te estás adentrando en la materia pero no era tu caso ¿verdad Gala? sí que estuve ya directamente haciendo todo en la línea sí que en el mismo grupo pero tu estancia en Japón con el TCM estaba relacionada un poco pero luego tú buscaste aquí ¿no? para continuar con esa línea no, yo ya conocía todo de manera previa justamente estoy con uno sí que lo habías sí que lo habías sí, estoy con uno de los profesores de este máster de hecho sí, con Elías ¿no? no, estoy con Ramón Blasco ah, con Ramón no, con Elías está Paula no, no, no es requisito tener B2 de español si eres hispanohablante o has hecho un grado en una universidad española no hace falta tener ese certificado de español en los grados en España las universidades garantizan un nivel de inglés pero ni siquiera es el mismo en toda España aquí en Valencia en la Universidad Politécnica de Valencia se exige un B2 para tener el grado pero hay otros en Castilla-La Mancha creo que es un B1 suficiente no hace falta tener acreditar ningún nivel de inglés sí, de español no sé si aquí hay alguien que no sea hispanohablante Adrián Sánchez que está escribiendo me ha salido un aviso de 5 minutos se acaba la reunión no sé si nos tirará o simplemente se dejará de grabar si os queda ay, mira voy a poner la última la última transparencia por si os queda comparto la pantalla si os queda alguna duda aquí tenéis correo electrónico en el que podéis contactar por si se queda alguna duda sin contestar Adrián contesta tú esa pregunta para el máster se recomienda tener algún tipo de experiencia con programas de diseño K3D vale no porque en el propio máster te explican cómo utilizar K3D me explico hay una asignatura en concreto que se llama diseño de sistemas mecánicos en el cual te dan nociones de solidworks y bueno en nuestro caso los que hemos usado el máster tenemos la suerte de pertenecer a la escuela técnica superior de ingeniería aeroespacial y diseño donde si está justificado es decir si es por algún trabajo si es por algún máster ponen a tu disposición instalaciones como son en este caso el técnico de laboratorio que se llama Pedro tiene una habitación que está entera únicamente de impresoras 3D entonces ahí se puede realizar y demás o sea al final lo bueno de esta escuela en concreto es que tienen muchísima facilidad a la hora de ayudar a los estudiantes ya sea con trabajos y como bien ha comentado ahora antes con equipos para prácticas y demás no sé si te lo suyo se refiere más a programas de diseño CAD programas de diseño Solidworks para si es eso es lo que he dicho que no hacía falta porque en la propia en una propia asignatura sí que se nos se nos muestra como como comenzar a diseñar un producto desde o sea una pieza o y demás desde cero pero tú has usado un programa distinto ¿no? al que digamos que tienes una base y a partir de ahí te puedes enfrentar a otro programa al ver al final todos los programas de software CAD 3D funcionan de forma similar lo único que yo estaba familiarizado porque en mi caso en el grado ya toqueteo un poquito este software porque tiene una compatibilidad con un sistema que estaba utilizando y al final lo utilicé para diseñar en 3D pero vamos Solidworks que es lo que se utiliza tanto Solidworks como Katia que son las dos grandes que se utilizan en el ámbito mecánico para para diseño en 3D o sea vas a ver Solid que es prácticamente igual que Katia y se ve en el propio máster Daniel pregunta ¿es posible realizar prácticas en empresa desde el primer semestre o existe algún mínimo de créditos? yo creo que sí ¿no? ahora que quizás está imposible pero sí que se puede el segundo cuatrimestre es muy intenso entonces casi que no es muy recomendable no tanto por el primero primero sí que sería más compatible en cuanto a carga de trabajo horas de estudio etcétera el segundo es muy intenso entonces quizás no vale la pena no hay no hay incompatibilidad pero a lo mejor vale la pena asegurarse las asignaturas o empezar las prácticas al acabar en cuatrim el tercer trimestre segundo año es el que sí que está diseñado para que haya una compatibilidad total sí hay algunos estudiantes que hacen el máster trabajando porque tiene su grado de acceso ahora que igual les cuesta un poquito más también bueno pues yo creo que no veo que esté escribiendo nadie más preguntas hemos cumplido con la hora muchísimas gracias a todos por asistir a Adrián y a Gala por vuestra participación en la pantalla tenéis los correos de contacto la página web pues las que son de la UPW funcionarán mejor que las del máster en este momento y nada pues animaros si os interesa la temática yo creo que se puede cumplir con vuestras expectativas yo creo que el grado de satisfacción es bastante elevado esto lo deberíais decir vosotros si es así los estudiantes pero creo que en general hay buen ambiente hay también enfocadas las asignaturas y bueno no es un máster muy numeroso y entonces al final pues también hay una buena conexión entre todas las partes me espero a que escriba Ibrahim que creo que está escribiendo ah pues nada de nada a todos nosotros muy bien pues muchas gracias a todos gracias Gracias.